¿Qué piensas de Dakar este año? Otra vez en Salta, ¿qué piensas de Dakar este año? Es muy difícil el Dakar este año, pero ok. Estamos muy felices de estar en el primer lugar, y liderar Dakar. Y ganamos 5 pasos de 10. Este es un buen Dakar para mí. Este año estás en la primera posición. Es especial en Chile y ahora en Salta. Empezamos desde Buenos Aires, y ganamos 5 pasos. Estamos muy felices. ¿Qué piensas de los próximos días en Dakar? No será fácil, porque en tres días hay mucha lluvia, y intentamos hacer nuestro mejor. En el último año, cuando llegaste a Salta, es otro tiempo. Ahora hay mucha lluvia. El tiempo cambió, pero no hay problema. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Bien.